hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más y bueno el día de hoy quiero compartir con ustedes unas compras que hice de unos perfumes de 30 mililitros estos los conseguí en un grupo de facebook que se llama glam perfumes y los sábados hacen una dinámica en donde compras vendes intercambias apartas perfumes y también puedes conseguir algunos que no están como muy fáciles de conseguir hay como que de todo un poco entonces una chica puso en venta algunos perfumes de su colección personal y la mayoría eran de 30 mililitros eran bastantes yo elegí tres y bueno ahorita se los voy a mostrar hace rato los saqué de su caja les quité pues este plástico y que ponen para protegerlos verdad de algún accidente llegaron pues de muy lejos aquí en méxico pero de bastante lejos entonces bueno se los quiero mostrar y también me hizo favor de mandarme algunas muestritas de algunos perfumes que no son muy conocidos pero que también yo los provee están riquísimos me mandó en tres tres muestras también de regalito este paquetito de brochas que aún no destapo ya después le daré buen uso porque me encanta todo este tipo de cosas también me mandó un que será un paquete también de dulces pero esos ya volaron ya no están los repartí aquí y bueno el primero de ellos es como les comento de 30 mililitros todos los perfumes son parciales no están nuevos pero están básicamente nuevos porque ella me comentó que solamente los había esprayado una o dos veces pero que bueno pues los tenía que vender el primero de ellos es este de paris hilton es lo brush yo tengo el godo rush solamente y me encanta el aroma este es el blanco es un eau de parfum y viene 30 mililitros se ve perfectamente ahí ahí está pues la impresión de la caja se ve paris hilton como vestida de novia como pues ya les comento que ya los pude percibir no me podía esperar y bueno así viene la presentación ven que cosa tan bonita es el vestidito pero en blanco y bueno ahí dice lo brush está hermoso tiene aquí como una especie de glitter muy suavecito muy no no la palabra no es suavecito muy fino muy finito en esta parte bueno este aromita es como que les digo huele como a cremita fina es un floral delicado bastante femenino muy rico ya después les haré reseña y bueno este es el primero que me encantó muy lindo aparte la presentación está lindísima todo blanco el segundo es un perfume que ya había buscado y bueno está como en 700 pesos el de 100 mililitros que no es tan caro pero los otros que es el verde el azul están como en 300 pesos entonces estaba súper buen precio este es un eau de toilette y este elisabeth taylor pero este es el white diamonds como les comento tengo el diamantes verdes el diamantes azules tengo otro que ahorita no recuerdo el nombre y este se une la colección pero está hermoso hermoso y bueno ahí está también 30 mililitros agua de tocador pero es una chulada vean que cosa tan bonita miren es que de verdad están básicamente nuevos ahí está este pues es un aroma floral muy clásico con muchísimas notas estoy segura que tiene pues esas notas de antaño rosa clavel yo creo que tiene una combinación potente de flores algunas frutas ay que rico pero de verdad este si es un aroma muy muy de antes este es el segundo también después les haré reseña y el último y no menos importante como siempre les digo este es de guess dice double tare también de 30 mililitros vean eso ahí no se cansa a apreciar muy bien pero bueno ahí está al principio 30 mililitros este es un eau de toilette también la cajita pues súper bonita ay no que cosita vean eso está hermoso este es un flanker que lo voy a aplicar aquí este se parece mucho a uno de Calvin Klein que se llama Eternity Flame también le da un parecido a uno de Calvin perdón de Carolina Herrera que es el como el bolsito rojo que es como imitación piel que se llama ay así prive Carolina Herrera prive está hermoso vean aquí tiene pues esa como cadenita este si es un aromita como más intenso como maderosito tiene flores algunas especias y también está hermoso vean el frasquito que cosita tan bonita y bueno también se va para la lista eterna de reseñas verdad y bueno me encantaría que me comentaran si ustedes tienen alguno por ahí en su colección de 30 mililitros que de verdad es una novedad porque aquí no se pueden conseguir tan fácilmente de hecho este viene que bueno fue comprado en la tienda Rose y ahí viene el precio costó 17 dólares hace poco tiempo me comentó ella y bueno pues es imposible verdad yo los quería todos porque eran bastante yo creo que eran más de 30 perfumes que puso a la venta yo elegí esos porque dije precio excelente me salieron en 600 pesos mexicanos los tres o sea imagínense están regalados porque este solito así de 100 mililitros pues está como 750 800 aproximadamente y los tres 600 entonces creo que es buen precio buena cantidad de mililitros para probar y que te los termines y así poder conseguir otros aromas que quieres probar y no tener ahí las botellotas de 100 pero pues bueno fue como una suerte verdad y pues muchísimas gracias por acompañarme ya saben me encantaría que me comentaran eso que les pregunté verdad que opinan de esta novedad novedad más bien de estos perfumes de 30 mililitros si ustedes los comprarían si fuera fácil conseguirlo porque aquí en México como les digo es difícil yo solamente tengo tres más estos tres que se agregan a la colección pues ya son seis ya después se los mostraré y bueno gracias gracias por todo por estar siempre no olviden suscribirse el video lo pueden compartir si ustedes gustan y jamás olviden oprimir la campanita y activarla para que YouTube siempre les notifique de videos nuevos pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo hasta pronto y